Tarjeta Tuya es un producto financiero que cuenta con el banco aproximadamente 5 o 6 años y siempre ha estado cerca de la gente, participando, acompañando con promociones, fundamentalmente en aquellos momentos que se establecen fechas fundacionales, como en el caso particular de, en este caso, Resistencia, que está cumpliendo su aniversario, ¿no es cierto?, el 2 de febrero. Para este caso particular, por ejemplo, ha establecido una promoción de 3 días sin interés, sin costo financiero y 3 cuotas para los usuarios. Siempre la tarjeta acredita a las 48 las ventas efectuadas en los comercios. Creo que es un desarrollo importante desde el punto de vista que fue creado específicamente para el Chaco, para el comercio del Chaco y para la gente de nuestra provincia. Básicamente, ¿por qué? Porque es un producto que nos permite manejar nuestras propias promociones, desenganchándonos de lo que son los principales productos financieros como tarjetas tradicionales, Visa, Master, Caricabal. ¿Qué es lo que nos posibilita? Llegar a nuestra gente y a todo el interior de la provincia con las condiciones que nosotros necesitamos y que la gente requiere, no que es lo que puede llegar a imponernos o decirnos productos que diseñan sus promociones fuera de la provincia. Pero también tenemos, por ejemplo, Supertuya, que es un producto que tiene 3 días que puede estar a opción del comerciante y como se adhiera, puede tener un día en la semana con el 5% de descuento sin costo financiero, con 3 cuotas para el comercio que se adhiera en esas condiciones, o dos veces en la semana con el 10% de reintegro al usuario que se efectúa en el resumen y para el comercio se acredita las 48 horas. Puede tener la primera opción martes y jueves o lunes y miércoles, que son los días de la semana que están establecidos o parametrizados para que funcione el producto en este caso.